Hay muchas maneras de hidratarse, los refrescos, los jugos, el agua embotellada, la purificada, pero solo hay una que es la mejor para tu salud, la del planeta y la de tu bolsillo. Y es que cada habitante de la Ciudad de México consume 65.4 botellas de agua al año. Si cada uno instalara un purificador de agua en su casa, dejaríamos de producir el suficiente plástico como para recorrer la muralla china casi 14 veces. Y si todos los mexicanos dejáramos de comprar agua embotellada, evitaríamos producir el equivalente a lo que pesa el Golden Gate, pero lleno de autos en sus seis carriles. Más aún, con una fila de autos encima y con cuatro personas en cada uno. Si también dejáramos de cargar garrafones en un año, nos ahorraríamos el equivalente a 28.5 pirámides del sol sobre nuestras espaldas. Y es que no solo el medio ambiente nos lo agradecerá, también nuestra salud. Porque si los mexicanos no bebemos más refrescos en un año, dejaríamos de consumir lo equivalente a 37 veces el peso del Titanic en azúcar. Además, favoreceríamos nuestra economía ya que si todos dejamos de comprar refrescos por un año, ahorraríamos el suficiente dinero como para poder construir el Big Ben, Cristo Redentor, la Torre Eiffel y la de Pisa. El Coliseo Romano, Taj Mahal, la Ópera de Sydney, Monte Rushmore, Keops, Kefren y Miserino. Y aún así nos sobraría dinero equivalente al PIB de las Islas Caimán. Incluso un poco más. Actualmente somos el país con mayor índice de obesidad infantil del mundo. Y se calcula que para el 2017, combatir este problema le costará a México el equivalente a construir la Torre Mayor 23 veces. Cantidad suficiente para poder terminar con el hambre en el país durante algo más de 8 meses. Irónico, ¿no? Es momento de actuar, cambiar estas cifras, cuidar de tu salud y la de tu familia. Rotoplast te invita a construir una vida con agua purificada, en casa y fuera de ella. Nuestra línea de purificadores de agua para el hogar y los exclusivos bebederos para exteriores. Por eso te ofrecemos la manera más ecológica, económica y saludable de beber agua.